Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, auspicio se refiere a un signo o presagio que se interpreta como un indicador de que algo positivo o favorable está por ocurrir. El término proviene de la práctica antigua de observar signos, como el vuelo de las aves, para predecir el éxito de eventos futuros. En la actualidad, el auspicio se usa para describir cualquier señal o circunstancia que se considera un buen augurio para el desarrollo de un proyecto, evento o situación. También puede referirse al patrocinio o apoyo de una persona o entidad que brinda una garantía de éxito o de buenas condiciones.